Ese es un auténtico sueño. Si lo hubieran dicho a mi yo de hace seis años que ahora estaría aquí viviendo esto, estaría votando de alegría y de hecho lo estoy. Porque la verdad que valoro y agradezco mucho esto, pero de verdad. O sea, esto lo he creado yo. O sea, esto... Bueno, muy buenas, Corrales. Estamos aquí en casa y estoy tan emocionado por el día de hoy que no podía empezar a... O sea, no podía esperar a empezar este vídeo. O sea, hoy se viene un día increíble, se viene un día brutal. Vamos a plantar un montón de cosas en el huerto, tanto de plantés que ya tenía yo preparados. Como alguna cosita que íbamos a comprar al vivero de nuevos planteles. Así que os voy mostrando todo, pero estoy muy emocionado. O sea, se viene algo muy bonito, mucho gusto en el vídeo de hoy. Así que estoy aquí en casita. Y nada, vamos a empezar el vídeo. Suscribiros a la campañita porque ha sido un vídeo muy guay. Vamos allá. Muy buenas, Corrales. Mirad, me he emocionado. He comprado aquí un montón de plantes. Luego os enseño cada variedad y demás, pero wow, se viene cosa dura. Bueno, Corrales, ya estamos aquí en la finquita. Vamos a abrirle a las cabras. Ha llovido mucho esta noche. Está todo mojado, todo el huerto regado, por lo que va a ir increíble para la hora de plantar las plantas. Esta tarde creo que también llueve, por lo que es brutal. Vamos a plantar pimientos, tomates, calabacines, calabazas, saco a saco. Así que os voy enseñando cómo va la cosa. Bueno, ya se están escuchando las cabritas. ¿Las oís? Vaya traviesas. Venga, niñas. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, mi lady? ¿Tú qué pasa, Shiba? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Me alegro, chicas. Me alegro de que todo vaya bien. Paquilla, que te quedas atrás. Bueno, chicas, yo esta mañana os dejo por aquí tranquilamente. Me voy al huerto a plantar cositas y nos vamos viendo por aquí, ¿vale? Cualquier cosa, no vengáis al huerto para comeros lo que estoy plantando. ¿Vale? Ahora, guapas. Bueno, aquí tenemos la merca. Aquí tenemos los calabacines. Todos estos los vamos a plantar. Treinta, más o menos. Habrá alguno que ha salido... Vamos a plantar los más... Los más grandes, los más chiquitillos. Chiquitillos los vamos a dejar. ¿Vale? Para que acaben creciendo más. Luego también vamos a plantar calabazas. Y estas calabazas Peter Pan. Y tenemos más calabazas por allí. Aquí las veis, el planté. Luego ya os enseñaré los conejitos, la granja, todo esto. Porque acabo de echar un ojo, está todo bien. Hace un rato lo vamos a limpiar todo y demás. Y eso. Así que nada, que empiece la acción. Mirad, aquí tenemos las calabazas también que vamos a plantar. Y estas son calabazas gigantes. O sea, una locura. Plantaré solo las más grandes. Para dejar las otras... Más chiquitinas. Que se hagan más grandes aquí en el planta. Y luego ya las plantaremos sin problema. Tampoco hay prisa por plantarlo esto. Así que nada, vamos a darle caña. Bueno, vamos a preparar todo. ¿Por qué no salen? No entiendo. Ahora. Los voy a llevar aquí. Buah, qué guapo, tío. Tengo unas ganas de plantar los calabacines. Que se hagan guapos. Esto es... O sea, literalmente esto. En tres semanas ya tiene flor y ya está echando calabacines. Una vez pasa la tierra y ya veréis. O sea, es una locura lo rápido que van las calabacineras. Muy, muy loco. De hecho, hay de varios colores. Y quiero ver también cómo sale el calabacín blanco entero. Que nunca lo había visto. No sabía ni que existía. Y quiero ver también cómo van saliendo todos los colores. Es una barbaridad. Y aparte, estoy poniendo aquí aleatorio. O sea, que va a estar entretenido. Y aquí tenemos las calabazas Peter Pan. Están ya muy guapas también para pasarlas a tierra. Las voy a poner aquí aparte que no me confunda. Mirando para allá. Bueno, corraleros. Ya vamos con toda la artillería. Para el huerto, qué emoción. La verdad, qué emoción más grande. Aparte, en el coche tengo aquí los pimenteras. Que ahora os las traeré también. Y os enseñaré dónde lo ubicamos dentro del huerto. Todo esto planteé. Este me hace especial ilusión. Porque lo he visto yo desde que nací. Lo he plantado. He visto cómo nacía y es muy bonito. Aunque es más lento. Pero es muy bonito. Tengo aquí pimenteras. Lo que pasa es que van muy, muy lentas. Y quería plantar alguna para empezar a cosechar pimientos antes. Y para cerrar un poco más el proceso. Porque estas van muy lentas. O sea que... Y he comprado también dos tomateras. Por el mismo motivo. Ahora os enseño de qué va la cosa. Oh no. Qué bien las cabras. A comerse el plantel. Yo se me ha intentado subir esta. Qué poco... Qué despecho. Está más tímida, eh. Bueno, ha estado llovido. Ha estado mojadito. Así que vamos a darle caña. Mira, os voy a enseñar los plantes que tenemos por aquí. Os voy a explicar cada planta. O sea, cada planté de qué es. Para que podáis verlo, ¿vale? Bueno, primero tenemos por aquí dos tomateras. Que he comprado. Y me diréis. ¿Pero por qué has comprado tomateras si tienes doscientas plantadas allí? Por un motivo sencillo. Porque yo he vivido comer tomates lo antes posible. Esas plantas van a tardar más o menos tres semanas o un mes más a dar que estas dos. Estas dos son tomate como hibrida o algo así. Que producen mucho más. Es decir, es una variedad modificada para que produzca más. Y pues vamos a tener primero pues cosechar estos tomates. Y luego ya tenemos de los otros. Tenía ganas de probarlos porque me han dicho que son súper buenos. Así que... Nada, vamos a plantarlos ahora en un rato. Y ya os diré. Mirad, mirad qué tomataco. Mirad. Una locura. Los vamos a plantar aquí. Y aquí. En el otro lado. ¿Por qué? Porque este bancal sé que está más para acá. Y si os planto allí, crecerá más rápido y harán sombra a los que planté después. Aquí si crecen, están aquí los maíces que en teoría ya irán tirando. Pero están un poco mal. Por lo que no sé qué va a pasar. Bueno, continuamos el tour de los planteles. A ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos pimiento rojo o verde. No sé cuál es cuál. Me da igual. Los voy a plantar en el mismo bancal, tanto rojos como verdes. Veis unos pimientos muy bonitos, con un muy buen color. No, no. Son planteles muy guays los de este sitio. Y aquí tenemos el planté. Y aquí tenemos los otros pimientos. Por aquí. ¿Vale? Igual. No sé si son los blancos, o sea, los pimientos rojos o verdes. Ni idea. Pero bueno, los vamos a plantar. Uno en cada fila o uno de cada. Me da igual. Así que, nada. Vamos a poner manos a la obra que estoy muy emocionado. Se nota, ¿no? Hostia, estoy súper contento, la verdad. Después de estar aquí haciendo esto. Esto hoy es un lunes que hace unos años estaría en clase ahí un día más viviendo en la ciudad. Y poder estar aquí ahora en el campo con el solecito más agradable que está saliendo, grabando un vídeo para todos vosotros, que pueda servir a otras personas. Y también, pues, plantando mi propia comida para alimentar de forma sana a mí y a mi familia. Esto no tiene precio. Es una auténtica maravilla. Y, nada, aprovecho para deciros que para todos que queráis crear una vida parecida a la mía, más autosuficiente, empezar una vida de campo, hacer ese cambio en la ciudad al campo y ser más autosuficientes, contactadme por Instagram con la palabra autosuficiencia y hablamos, ¿vale? Hablamos y listo. Así que, nada, vamos a ponernos manos a la obra. Vale. Truco. Aquí vamos a plantar las tomateras. Así que las pimenteras las voy a apartar de este bancal. Aquí van a ir las tomateras. Truco para plantar tomates y que salgan y que se aguante mejor el trasplante. Antes de la primera rama, es decir, antes de aquí... Vale, sal... Bueno, creo que no se ve la perra. Antes de aquí, de la primera rama, lo tenemos que enterrar todo esto porque si solo enterramos esto, bueno, no está mal, pero va a hacer raíces solo aquí, por lo que va a estar la planta más débil. En cambio, si enterramos hasta la primera rama, tiene unos pelitos que luego se convierten en raíces y digamos que se dobla la raíz, por lo que va a aguantar mucho mejor el trasplante. Así que, bueno, vamos a coger la azada y empezamos la plantada. No tengo la azada pequeñita, no sé dónde está, la verdad, si la perdí o no sé qué he hecho con ella. Estará por ahí, pero no tengo ni idea dónde está. Así yo tengo que plantar con la azada grande. Entonces, bueno, sin más. Te voy a hacer aquí un cráter para meter la tomatera, pero todo sea eso. ¿Veis? Se recomienda plantarla un poco de lado. Así, tipo así. Para que la tomatera esté en contacto, lo que os he explicado antes. Sin que se parta, mucho cuidado que no vayáis a partir ahora la tomatera por plantarla como todo corraleros, ¿eh? Que son muy valiosas estas plantas de huerto que nos van a alimentar. La he plantado muy para allá. Demasiado para allá, pero bueno, ya no la voy a sacar. Tampoco quiero darle... Tampoco quiero darle mucho meneo. Las otras ya las iré reconduciendo. Bueno, ¿sabes qué? Que sí que la voy a sacar porque es que me he pasado. Espero que se vea bien desde allí. Yo creo que sí. Pone que esta tarde llueve, así que estaría increíble, la verdad. Mirad, ahí tenemos la guindilla, ahí, que me trajo mi abuela y que plantamos aquí. Y ahora lo que voy a hacer es hacer los agujeros para plantar los pimientos. Guau, es que esto es demasiado para hacer el agujero este, esta... Esta azada, macho. Más o menos. Aquí. Otro aquí. Lo que haré es hacer la marca nada más y haré ya el agujero con la mano, si no es locurote. Marco de plantación, 30 centímetros. ¿Vale? Para atrás, para atrás. Pues bien, pues bien. Ahí es muy bien. Vale, perfecto. Este se planta... Esta tierra está mucho más suelta que la del otro bancal, así que nos será más fácil plantar los pimientos aquí. Aquí, aquí el otro. Es bueno, aquí el canal... Atrás, atrás. Tanto, hoy, altísimo. Bueno, chuchito con el agujero. Atrás. Atrás, sí. Bueno, vamos a seguir plantando los pimientos Que la verdad está siendo una mañana muy entretenida Ahora empiezo por el otro lado para acá Lo que hago es básicamente coger un palo, como veis Medirlo con un metro Poner la distancia que quiero entre cada planta Y más o menos irlo plantando Y la verdad que es bastante efectivo Hay gente que pone un cordel de un lado a otro Para que quede todo recto Pero yo eso lo hago un poco más a ojo Y la verdad que no ha quedado nada mal Bueno, corralero, esto ya está terminado Ha quedado muy guay, muy simétrico el bancal Creo que va a salir increíble este cultivo Luego cuando acabe de plantarlo todo, lo voy a regar todo Por cierto, se ve increíble, brutal Mirad que bien están las calabazas ¿Os acordáis en el último blog que os dije que están un poco lácidas? Un poco débiles Pues ahora están sólidas, están compactas Se ha notado también que hay ovide que ya las regamos bien Hay algún animal que se las come Creo que es un caracol o algo Pero no me preocupo, en absoluto En absoluto Así que vamos a plantarlas todas Y será lo siguiente que vamos a plantar Bueno, continuamos con las calabazas Voy a recoger ya esto Ahí, me ha quedado un pimiento aquí por plantar A ver dónde lo meto ahora Aquí mismo Aquí mismo lo planto Ahí Está en medio de todos Bueno, sin problema Luego regaremos bien Y luego por la tarde si llueve, pues Nickelado Las calabazas sí que las voy a plantar con la azada Voy a hacer como un cuenco Ahora os explico lo que vamos a estar haciendo Mirad qué bonitas Mirad qué bonitas Una maravilla Vamos a estar haciendo un cuenco Que estas no las planté así Pero a partir de ahora sí que las voy a plantar así Que creo que es muy interesante A ver Os enseño El marco de plantación de las calabazas Va a hacernos 60 centímetros por mata ¿Vale? Unos 60 centímetros por mata Y vamos a hacer dos tiras de calabazas Esto crece, crece, que da miedo Luego se hace muy grande A ver Vamos a ver Vamos a calcularlo con la vara que tenía por aquí Que mide 30 centímetros Vamos a poner dos varas de estas ¿Veis? Esta vara Uno Dos Aquí, perfecto Vale, aquí Entonces vamos a hacer con un cuenco Para que Le llegue más agua Y la vamos a plantar En medio Aquí en medio Para que Se Le llegue más agüita A la calabaza Que necesitan Bastante agua Para proliferar ¿Vale? Aquí está De maravilla Aquí un alambre Aquí Voy a poner aquí que lo vea Aquí tiene La tierra bien abonada ¿Veis? Les he hecho aquí un pequeño cuenco Espero que lo podáis ver Desde allí ¿Vale? Ya tenemos la primera La primera planta O sea que esto Crece que da miedo Crece que da mucho miedo Luego Madre mía Crece que Cosa mala La otra Vamos a plantar aquí Esto Aquí voy a hacer Todo esto Bancal de calabazas O sea No voy a hacer Bancal y bancal Sino voy a poner Todo esto de calabazas Y demás Para que tengan espacio De ir recorrido Y si se van para allá Luego las puedo reconducir Para la izquierda O dejar que tiren por allí Y se me hagan grandes por allí Que es lo que va a pasar al final Espero que no pase ningún coche Ni nada por ahí Porque si no me la va a reventar Intentaré Lo media lo posible Tirarlas por ahí Por el margen del huerto O para el otro lado Que no molestan allí Así que esto luego Crece mucho O sea A lo mejor crece Ocho o nueve metros o más Una barbaridad Las Voy a hacer otro cuenquito Mucha lombriz hay por aquí Eso es buenísimo Mirad paquilla Qué traviesa que es Haciendo de cabra Suerte que no tengo Un árbol frutal Porque si no Malamente Mirad Es una locura Antes las llevaba al cerrado Aquel electrificado Pero han aprendido a escaparse Y no vale la pena Porque para que se escapen Las dejo por aquí sueltas Tengo que hacer algo Para más adelante Cuando sean adultas Las puedan estar aquí En el exterior siempre No sé ya veré Qué le hago A las cabrillas Pero bueno Algo haremos Son una locura Se escapan Súper súper rápido Súper fácil Y ahí está La Shiva también Subida Y la pequeñita Está ahí Está diciendo Yo me quedo por aquí Que no soy tan alta Y no llego A tanta altura Bueno la verdad Que esto es una maravilla Corrales Estoy todo súper agradecido Súper contento Súper feliz Por estar aquí Con este solecito Con la perrita Con las cabritas aquí Eso es un sueño cumplido La verdad Ese es un auténtico sueño Si le hubieran dicho A mi yo De hace seis años Que ahora estaría aquí Viviendo esto Estaría Botando de alegría Y de hecho lo estoy Porque la verdad Que valoro Y agradezco mucho Esto pero de verdad O sea Esto lo he creado yo O sea Esto no es que Que me haya regalado Y haya tenido suerte No Esto lo he creado yo Yo un día Lo vi aquí en mi mente Lo vi tan claro Lo sentí tanto Que al final Lo he creado Y esto es pura ley De atracción O sea Sentimiento Porque cada sentimiento Se acaba materializando Y más es un sentimiento Sostenido Y esto Yo lo he sentido Yo lo he vivido Yo lo he creído Hace años Yo estaba Yendo a la ciudad Sin realmente Ninguna posibilidad Real De que esto fuera a pasar Sin ninguna certeza Con una rutina Monótona Cada día No tenía ni el carnet De conducir Vivía con mis padres Y yo ya sabía Que esto iba a pasar Yo sentía esto Cada mañana Lo sentía Cada mañana Lo iba visualizando Cada mañana Lo iba sintiendo Y al final Se ha hecho realidad Esto es un hecho Entonces Con esto os digo Que Tienes que tener muy claro Lo que queréis Tienes que tener un foco En lo que queréis conseguir Alinearos con eso Tanto Sentir que ya lo tenéis Visualizarlo cada día Todo lo que podáis Y sin duda Que se va a acabar Materializando O sea Es que no queda otra Y esto lo he vivido Con muchas cosas en mi vida Con muchas situaciones Y se ha hecho Se ha creado Y esto lo he vivido Con personas Que yo hace A lo mejor Siete o ocho años Yo seguía a esa gente En Youtube Los admiraba muchísimo Eran mis ídolos Era gente Que yo admiraba Todo lo que hacía Cómo eran Cómo vivían Era como Que eran mis ídolos Como para ti A lo mejor Alguien de fútbol O tu ídolo Yo que sé A quién idolatres Y los veía Vamos Imposible De hablar con ellos Y menos de conocerlos En persona Pues hoy en día Son mis amigos Hoy en día Me reúno con ellos Para pasarnos días Aquí en la finca Hoy en día Me reúno con ellos En sus casas Hoy en día Tenemos una amistad Increíble Y eso No se consigue Porque si Eso se consigue Con la mente Con la ley de atracción Y todo esto Porque la posibilidad Realmente De que suceda Eso Es prácticamente imposible Entonces Con esto Lo que os digo Es que visualicéis Y sentáis Lo que queréis conseguir En vuestra vida Y no perdáis la fe En eso No la perdáis Aunque no veáis La oportunidad Porque ahora tenéis Una vida tal No me da igual Tu vida que tengas ahora Créelo Visualízalo Y pasará Cien por cien Yo lo he vivido Lo he experimentado Muchas veces Aún no teniendo Cerceras de nada Viviendo en un sitio Que decía ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo voy a tener Mi propia granja? ¿Cómo voy a tener Mi propia finca? Mi propio huerto Mi propia perrita Que esto antes No existía Esta perra Mis propias cabras Que eran un sueño Durante muchos años ¿Cómo voy a tener Mis propias gallinas Mis propios patos? Y ahora lo tengo todo Mi propia novia Una novia Que sea capaz De dejar la ciudad Y venir aquí conmigo A vivir Y que le guste el campo Pues también la tengo Lo tengo todo Corraderos Todo lo que he pensado He sentido Lo tengo ahora Soy el vivo ejemplo De eso Y mucha más gente Yo no soy nada Campeones del mundo También lo he visualizado En su mente Un montón de gente Tocha Que lo ha sentido Y lo ha vivido a esto Entonces Tú también puedes Tú también puedes 100% Así que nada Vamos a ir con el vídeo Y bueno Ahora vamos a plantar Calabacines Una de mis plantas Favoritas del huerto Después de los tomates Los tomates son El top 1 De plantas favoritas Porque es Una maravilla Los tomates de huerto Pero también Los calabacines Me encantan Y vamos a plantar Calabacines Ahora os explico Donde los vamos a plantar Mirad Vamos a ocupar Todos los bancales Que veis ahora Y es posible Que ese también Vamos a plantar También Calabazas Peter Pan Porque la mata Es muy parecida Al calabacín Y no lo voy a poner Con las calabazas Porque son más rastreras Y las Peter Pan Son más compactas Por lo que Van a parecer Calabacines Aquí plantados Entonces nada Vamos a empezar Plantando de aquí Para allá Por lo que primero Lo que voy a hacer Es con la zaga Remover un poco La tierra Quitar las cuatro hierbas Que están creciendo Hacer los hoyos Y luego plantar Los calabacines Que lo vamos a plantar También con hoyos ¿Vale? Así que sin más Vamos allá Por cierto El marco de plantación De calabacines Es de 60 centímetros Entre planta ¿Vale? Vamos Bueno Vamos a empezar A hacer los agujeros En forma de cuenco Que esto es bastante sencillo Con la propia azada Ya podemos hacer El cuenco La forma Es fácil Aquí prácticamente Ni tomé las medidas Porque la primera medida Que tomé Era justo La que ocupaba Cada cuenco Por lo que ya Tomé esa referencia Y esto me va a permitir Que el agua Aprovecharla mucho mejor Tanto la lluvia Como la riego Bueno Vamos a empezar Por aquí Por el principio Tengo los calabacines Está húmeda la tierra De la lluvia de la noche La primera Un poquito más Para que esté bien Bien sellado El calabacín Lo regaremos Perfecto Ahí Plantamos Primer calabacín Bien Este momento es memorable Este momento es memorable Porque el calabacín Es una planta Muy agradecida Que cunde muchísimo Que produce mucho Y que se consume mucho En casa Y gusta mucho Entonces Es uno de los cultivos Que más me gustan Por eso también Por lo que he comentado Vamos a plantar otro Y ahora ya os pongo Es la enlace Vale Perfecto El año pasado Compramos Planté Este año ya todo El planté nuestro Algunas semillas nuestras De la temporada pasada Que pudimos sacar El calabacín blanco Y va a ser sorpresa Esto a mí me gusta En el sentido De que Hay calabacines De todo tipo Aquí O sea De blanco Prácticamente de todo Y no sé Cuál es cuál O sea que va a estar Divertido también Luego Bueno Seguimos la plantación De los calabacines En el cuenquito este A ver qué tal va la cosa Yo creo que bastante bien Luego también haremos Una prueba Sin el cuenco este Pero vamos Yo creo que dará Incluso mejor resultado Lo del cuenco Porque si yo Cualquier cosa Se aprovecha Mucho mejor El agua Bueno Misión cumplida Calabacines Plantados Luego Al final Regaremos todos Brutal Este sistema De los hoyos Me gusta Porque aprovechas Mucho El agua tuya Que no se te va Para los lados Y el agua De la lluvia Los calabacines Necesitan mucha agua También Así que lo que haremos Es plantar Dos bancales Con hoyos Y el Uno O así Sin A ver Los resultados Bueno Ya hemos acabado La tarea Súper contento Por el resultado Mirad Aquí tenemos Nueve Y nueve Creo Calabacines Más calabacines Ahí tenemos siete Esto los hemos plantado O sea Hemos hecho una prueba ¿Vale? No he puesto uno Con el hoyo El hoyo alrededor Para captar mejor El agua y demás Este es el El hoyo más marcado Este no tan marcado Pero también tiene hoyo Bueno Sí que está marcado por allí Y este sin hoyo ¿Vale? Entonces vamos a ver Qué resultados da cada uno Y lo vamos a analizar Todos tienen la misma edad Los hemos plantado a la vez Bueno ya lo podéis ver ¿Vale? Y luego aquí hemos plantado Cinco calabazas Peter Pan Que son unas que son blancas Y pequeñitas Están deliciosas Y me quedan Dos plantes más Ahí dentro Una Creo que uno Una lástima Me gustaría Un par de más O sea Plantaré más semillas De calabacín aquí Digo de De calabaza Peter Pan Y haría todo el bancal este Porque La edad está deliciosa Y nada Me sobran dos bancales Pensaba que iban a ocupar más Todo lo que son calabacines Y demás Este lo he dejado libre Para poner más calabacines Porque tengo ahí Hay unas semillas que tienen que germinar En nada Así que lo plantaremos aquí Ahora os enseño Los pimientos Y demás Cómo han quedado Porque estoy Muy contento Del resultado De todo el proceso Sobre todo De este maravilloso proceso De tener huerto De plantar las plantas Seguir con el calorcito De hecho me voy a quitar Ya mismo la sudadera Porque no sé qué hago con ella todavía Y Muy contento Y agradecido Así que vamos a ver Cómo han quedado Las calabazas Pimientos Guau Ha quedado increíble Qué pasada Qué maravilla Corraleros Este huerto Va a quedar Increíble Va a quedar de revista Vamos De revista Y sobre todo productivo Que es lo que me interesa Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es plantar judías En planté Porque me estoy dando cuenta Que no nacen aquí Plantadas directamente En la tierra Creo que algún bicho Se las come O algo muy raro Porque el año pasado Por ejemplo Sí que plantamos directamente Y nacieron perfectamente Lo que pasa Que este año Algunas sí que están saliendo bien Pero muy muy pocas Es raro De hecho No sé qué pasa Pero no me mola Entonces como han quedado Bastantes plantes libres Porque hemos plantado Los calabacines aquí a tierra Vamos a hacer plantes De Todas las que podamos De judías Porque crecerán rápido Y luego ya es cuestión De plantarlas A ver si así Pues va mejor la cosa Así que nada Vamos a ver el resultado Y hacer el planté Vamos allá Bueno estamos aquí Ya en el laboratorio Como veis Tenemos aquí el planteo Donde están Ante los calabacines De hecho aquí Hay una tira De calabacines redondos Pero que no han salido Tendría que haber comprado Semillas de calabacines redondos Y también muy bueno Al final sí que llenaremos Todos los abancales Esos de calabacines Madre mía Yo voy a plantar más calabacines Pero digo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas plantando ya? El calabacín lo plantaré Tipo en un mes o así Haré otra plantación A lo mejor planto directamente En la tierra Ya que no hará frío Salen muy bien Y ya está Ahora lo que voy a plantar Son las judías Que es lo que nos hacen falta ahora En este tiempo Que como os he dicho antes No están saliendo muy bien Plantándolas directamente Aunque el año pasado Salieron increíbles Pero bueno No sé Es raro Hay un bicho O sea Come porque Te escarbas un poco Y te las encuentras Rotas Las judías rotas Como Que han germinado Pero están totalmente rotas Una cosa muy extraña Yo lo que vamos a hacer ahora De una Plantar aquí Una tira de judías Y ya está Meteremos una En cada agujero Para que nos fundan más Porque voy a plantar bastante ¿Veis? Una en cada agujerillo Esto sale solo Esto sale solo Lo regamos Y en una semana Ya las tenemos germinadas Y en un par de semanas Ya las podemos plantar Sin problema Entonces Nada Como no cuesta nada Lo vamos a hacer bien Y ya está Porque yo quiero judías Cien por cien Vamos Es que Y más estas que salen Deliciosas Se pueden congelar Es una pasada Una maravilla Bueno Vamos a continuar Con la Con la plantación De judías Y nada Toca taparlo todo Y esperar Bueno Bueno estamos aquí En el huerto De nuevo Y diréis Pero que haces en el huerto Todavía Si ya has plantado Y todo Pues no Nos hemos acabado De plantar Tengo aquí Once matas de calabacín Que voy a plantar Aquí en este bancal Y nada Así que Vamos a plantarlas Una acelga Una acelga Que ha salido Voy a plantarla Donde las acelgas Así que nada Vamos a darle caña Chicos Bueno Ahora lo que vamos a hacer La siguiente tarea Es Coger parte De esta montaña Toda no Obviamente Porque hay un montón De serrín Y caca de conejo Ponerlo aquí En la En el En la cartilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa niñas? Ya tardabais En venir A chafardear Bueno Poner Entre los Caños Entre los caminos Para allí Para que no crezcan hierbas Mirar que nubes vienen Por ahí Nada está lloviendo La verdad Y el aire viene Para acá O sea que Vamos a darnos prisa Porque Quería comer Y echar la tarde aquí Pero si llueve Pues me iré Directamente por la tarde Así que Vamos a aprovechar Bueno Ya tenemos el cargamento Aquí Vamos a pasarlo Aquí Y aquí Y vamos a Opecer una buena Capa Para que la hierba Crece en todos lados Bueno Luego comenzamos A ponerlo Todo el serrín Por aquí El serrín Con caquita de conejo En los caños Para que no Crezcan aquí Las hierbas Y demás Y cuando llueva Que no se encharque Esto me deja loco Tío No sé cómo puede ser Que en el compost Bueno Que sí Que está fermentando Y demás O sea Está fermentando Todos los microorganismos Y demás Es que sale humo Tío Está esto Ah Que arde O sea Literalmente Quema O sea Esto Está ardiendo Como si metes Está a Un montón de grados Es una locura O sea Me deja loco esto Vamos llegando a más cubos Y lo vamos a llenar Para llevar Para el huerto Bueno corraleros Estoy muy emocionado Oficialmente Nos han salido Los primeros Conejos Color chocolate Aquí en la granja De conejos Minilob Esto sin duda Si son hembras Se quedan con nosotros Si hay algún macho También se queda Este no es chocolate Este es color lilac Pero el chocolate Está aquí Mirad Aquí tenemos El conejito Chocolate Wow Qué pasada Corraleros Muy guay La verdad Voy a poner Luz Para que lo veáis Mejor Debo ir por aquí A ver Mirad Este es chocolate Espectacular Y también había Otro chocolate Que me pensaba Que era chocolate Pero no es Son la yuna Choco Los otros Son lilac Este es el Choco Precioso Voy a mirar Si es macho Hembra Es un Es un Es un Es un macho Así que Perfecto Vamos Te Te Venga chicas Que ya me he puesto El pienso Va Venga Muy bien A comer ahí Olé Olé Luego por la tarde Salir otro rato Vale Mira como si no hayan comido Todo el día Y van toda la mañana Ahí fuera Qué ansiosas que son Macho Mira que tripitas Tienen todas Parece que vayan preñas Bueno Vamos a comer Y luego venimos Quizás sacamos otro rato Y echamos un rato La tarde Va Mucho Le he comido gallinas Y vamos a recoger huevos A ver qué tal va la producción Venga niñas A comer A comer A comer Vamos a subir un momento Voy a coger huevos Esto es un huevo de gallina locura, de la gallina que tiene el culo roto que siempre le digo, mira que huevacos, madre mía, que barbaridad. Ojo los marcados que son los más antiguos y los de gallina, los de gallinita y los marcados, los patos no ponen huevos, desde ayer no han puesto ninguno. Bueno, uno. Uno nada más. A lo mejor me pone esta poniendo fuera. Vamos a ver. Mirad, corraleros, mirad que locura. Hoy voy a comer estofado de carne de caza con arroz. Esto es un jabalí que cacé yo hace varios meses porque ya se ha cerrado la temporada. Brutal. Lo abrí, lo procesé y aquí tenemos el resultado. Un estofado buenísimo. También mi novia hace fajillas de jabalí que están espectaculares. O sea, que no puedo ni hablar porque tengo un hambre que flipas. Pero lo voy a enseñar para que veáis qué pinta tiene. Madre mía, qué rico. Bueno, corraleros, dicho y hecho. Está empezando a llover. Está tronando bastante. Y voy a ir a las calabacineras a quitarles un poco el hoyo que les he hecho antes. Pues creo que no les va a ir bien con tanta lluvia porque tiene una lluvia que flipáis. O sea, las montañas de allí están todas lloviendo pero a saco. Vamos, impresionante. Me voy a poner esto. Me voy a pisar un poco para que no se les venga encima el murillo que les he hecho. Vamos a apelmazarlo un poco. Si no, esto si llueve mucho se le va a caer encima y lo va a doblar. Me estoy jugando porque hay rayos y tal. O sea, por la buena cosecha. Suscribiros y darle a la campanita. Aquel no está tan pronunciado. Así que nos vamos a casa que está lloviendo ya. Vámonos. Hasta el próximo vídeo. Sígueme por Instagram. Están cayendo. Madre mía, ahí voy.